I want you to know I'm happy for you Ah, bueno Escuchame, ¿cuántas han separado de novios? ¿Cuántas han tenido marido con mujer? Y después también Pero pensé que no Porque hablaba de su separación de su novio de tantos años Pero para mí siempre fue torta Y debe haber Tampoco uno no se mete Porque si uno empieza ya a imaginar A decir cualquier cosa Mejor vamos directamente a Karina e Inés Así que, ¿se conocen hace cuatro años? ¿Dónde se conocieron? En Navidad, Nochebuena Nochebuena Pero en una reunión familiar, ¿no? El 25, perdón No fue el 25, el 25 Una reunión con amigos Unas horas Una reunión con amigos No es que no hay que pasar con la familia Viste, lo mejor La Navidad, viste, el niño Jesús No sabemos por dónde Y se fue con parejas Porque yo había ido con mi pareja Y... Con parejas Que la estás pasando mal No, ella fue con... En ese momento estaba en pareja ¿Estabas bien? ¿Contenta con tu pareja? Ah, bueno Veníamos Sí, ahí Ahí, ahí Pero bueno Nada, yo qué sé Surgió Y la viste y te encantó Y la verdad que sí Pero cómo fue Vamos a contar un poquitito Qué fue Era una fiesta Hacemos un amigo en común Que vive en San Telmo Y bueno Nos invitó para que... Ahí, eso Da vuelta a mí Pero, ¿por qué? Porque venías de alguna... Una crisis Y entonces, bueno Me invitó Bueno, está bien Fui sin ganas Y ahí estaba Mira, eran muchos O era... Porque la viste entre... Ocho, diez Sí, éramos un grupete Nada Y yo había ido en su momento Con mi pareja Sí Y con dos amigos Y tu pareja te decía ¿Qué estás mirando? ¿Qué mirás? No, ella no me dijo nada No se dio cuenta No, al contrario El mejor amigo De mi ex pareja Me dice Mmm... Esa se te chispoteó Porque yo fui siempre Bastante brava Durante... Pero ya se conocía Tenés ojos de brava vos, eh Te digo, Karina No, Inés Inés Ah, Inés Perdón Inés y Karina No, por favor Déjame parar a ella No, Inés Tenés ojos de brava Este... Entonces, bueno Este chico dijo Ay, se te chispoteó esa Y... Bueno, yo sí La había mirado con otros ojos Esa noche Pero bien estaba con mi pareja Que más que iba a ser Y bueno, después El... A los meses El destino hizo que Que nos volviéramos a ver Ya te habías peleado Con tu pareja anterior Sí, ya estábamos Sí, sí, sí Estábamos ¿Quién quiere la tarta? Perdón ¿Por tu tarta? Hoy un poquito de tocho Yo sí me voy a comer No un pedacito, eh Así Sí Pero otra cosa Porque ya que era la fiesta Pero se animan Yo lo hago Así de Si alguien me gusta en una fiesta Digo, estoy con mi pareja Siempre nos divertimos Me encantaría darle unos besos Viste aquí Me voy a un lugarcito Y uno beso Y salía así como si nada ¡Ay, qué hay! ¡Ay, gaseosa! ¡Ay, gaseosa! ¡Ay, gaseosa! Ella se espantó Ella se fue Se espantó porque medio Como que ya era la hora De que él agarraba el quinto sueño Y se fue Porque era la mayor Pero algo le dijo Claro La mayor Pero a veces ya le habías dicho a Ale ¡Qué linda tu amiga! Le dijo Cuando me dijo Yo me asusté y me fui Claro El mejor amigo de ella Estaba ahí Entonces que yo lo conocí Hace un par de años Me acerqué y le dije Ale Si no estuviera casada Tu amiga Y bueno Y ahí le dijo Claro Y ahí después le llegó el chisme a ella Y bueno ¿Y cuánto deud tardó Desde ese momento Hasta que empezaron a salir? Unos meses Porque empezamos a intercambiar Mails Y a conocernos por mail A contarnos nuestras vidas Todo por el amigo Todo por nuestro amigo Y la otra La cornuda de mail Y... Sí Un amigo loca Digamos Porque es un amigo Sí Esto te lo hace un amigo Carlitos 17 años en pareja también 17 años Carlitos está aburrido Está haciendo un quilombo Carlitos dice Escucha me dijo que sí A la tarde iba ahora Para que yo la entretengo a la otra ¿No? ¡Ay gaseosa! Él iba a ser el padrino Él iba a ser el padrino Ah sí Sí Iba a ser el padrino En nuestra reunión seguro Y él con Porque ya lo conocías desde antes Sí ¿Cómo se llevaba con la otra pareja? No La amaba El día que me invita La amaba y le presentó a la otra Sí Esa no es la madre El día que me invita para pasar la Navidad Con todo el grupo de amigos Me dice Vení con Ati Va a venir otra chica Y dice Yo sé que vos estás bien Pero en realidad la intención de Carlitos Era que seamos amigas Porque éramos muy parecidas Claro Porque teníamos que nos encontrar Pero igual vos estabas hace un año Solo y quería que conozcas gente Yo creo que sí Yo creo que sí Sí Era el destino Y bueno Primer beso ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Ah, en la cena En la cena que hizo en mi casa Y me tuvieron que acompañar Mis mejores amigos Ah, pero siempre en grupo Se manejan como una cosa Cuando yo invito una cena romántica Y yo fui con mis amigos Porque tenía un miedo ¿Por qué? Porque ahí no había comida Qué maleducar No querías abrirte otra vez a... No, me había costado mucho superar una... Que había terminado una relación Y realmente... ¿Tortuosa? Y yo creo que sí Media loca Loca, pero más que nada pasó por mi autoestima Me hizo tanto mal a mí... Me enojé Estaba muy enojada conmigo misma Pero mal que te engañaba, te hacía cosas... Y yo creo que me boludió Me boludió tres años Mucho Y yo me la creí Y lo peor es que yo me lo había creído Entonces me sentí muy mal conmigo misma Qué feo De un año hasta que conseguiste el bombón Sí Totalmente Y bueno, fue en la casa de ella Y fuimos a cenar y estábamos re nerviosos ¿Tien? ¿Cocinás? Ay, ¿cocinás? Sí, sí, cociné, cociné Ella cocinó muy rico Pero vos le ibas a cocinar a ella así Y me cayó con amigos Hice un pollo al horno con papas Qué rico Las papas estaban así Y estábamos re nerviosos Y ya se pasaba la noche Era la una de la mañana Pero se suponía que se tomaron algo Es que no somos de tomar Ah, no son de tomar No Porque eso también te relaja un poco A veces me pasa Sí, 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 sí Lo descubrimos después Claro Pero como no éramos de tomar Y pasaba las horas Y bueno, ya no Sí, yo ya me iba Porque me agarra el sueño temprano Sí, sí Hoy no va Se agarra el sueño No le pulsa Porque realmente Si es así Papas de los amigos Le agarra el sueño temprano Me voy ¿Qué tenés que hacer mañana? Si es sábado No, no, me voy a casa Y los chicos se fueron al baño Ah, los chicos se fueron al baño Claro, entonces Juan y Fabi se fueron al baño Como se fueron al río Juan y Pinchame Juan y Pinchame Se fueron al río Juan Sciomo Le hizo ese chiste Pero bueno Ay, ahí se acercó ella Y me dio un beso Y yo creo que Me morí el miedo peor estaba Ah, sí Ay, no entregaste ahí tampoco No Se me escapó También el beso tuyo Fatal Era, fue fatal Le rompió la nuca con la lengua Me imagino Me imagino porque ya la veo en la cara Sí, sí, sí La veo en la rabada Chupoño toda Y le agarró las tetas No, 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 papá No, no, no No, no, no No, no, no Se me escapa Y le agarró entre las perras Mientras se iban en la asesora Fuerte No me largaba la perra Fuertísimo Le dice Largá, largá Que todavía no estoy decidida Pero Claro ¿Y? Y no, bueno, bueno Muy lindo todo, muy lindo Pero me fui igual Y te fuiste igual Después del beso El beso Lo que duró Y te fuiste Igual que te sentiste rechazada O sentiste Le encanté Y le dio miedo No, en ese momento Me sentí una estúpida Claro Me estupida porque Claro Porque yo dije Le di el beso Ahora se asusta Se va Nunca más lo vuelvo a ver Que tengo mal aliento Ni siquiera una amistad No, no Ay, pobre Sí, porque es muy feo Bueno, ¿cuánto pasó Para que me ponga nerviosa? Sí, para hacer Por primera vez el amor Mamá, no escuches Unos meses Ay, todos unos meses Dos meses Dos meses Dos meses No, pero para Después De ese primer beso Vos te fuiste Se volvieron a ver Que enseguida Al otro día Sí, sí Al otro día Nos vimos Pero ya era como Como amigas Salimos con amigas Porque no pasó nada Claro, fuimos a la costanera No le hablaron Está re loca Claro Esta está re loca Sí, me sé Mejor como amigas Es que estaba re loca Y me bancó como un año Mira, que un año Mi vuelta Me tuvo Mi vuelta Que sí, vení Que no, ahora no quiero Una semana sí Un mes no No Ay, Dios mío Que ha aguantado Y ahora te estás Eso calienta Igual eso caliente Y ahora me da Conviviendo Me está haciendo Me hace padecer toda Qué bueno Pero bueno Entonces la primera vez Después de unos cuantos meses Sí, fue en mi casa En tu casa Ya mejor Ya mejor Ya mejor porque digo Está en su territorio Y tenía que estar en mi territorio Tal cual Y sus familias Buena onda Todos miraron Sí Todos miraron Inventaron a todos Porque son en grupo Mira tanto que nos Por fin, querido Ay, pero mirá que eso Ahora vamos a hablar De la familia Que es bueno Pero ¿Cómo fue? ¿Fue buena Esa primera relación? O vos también con miedo Se te cerró la conchita Y no era imposible Ay, cerradita Cerradita Se quita Se quita Se quita Se quita Se quita No, lo que pasa es que Como me había tomado el tiempo De sentirle De conocerla como persona Yo estaba Estaba entregadísima Pero la caparazona Estaba ahí todavía Pero vos sos dura También se arma Una cosa es una tortuga Pero mira la otra Como cocinándole Chuponeándola Pero tal cual Entró Y la Yo me Perdón que me quiero Meter tanto Dale, dale Digo Fue esa noche En un momento En un momento De placer De decir Bueno Acá encontré A la otra persona Porque también Encontrás en el sexo Todo eso Yo me sentí bárbara ¿Sí? Sí, me sentí bárbara Pero Seguía estando reticente O sea O sea Seguía un poco Pero me sentí bárbara La sentí Por supuesto Y yo creo que No sé Hablar vos Pero yo creo que me sintió No En realidad yo Como que empecé A experimentar Cosas nuevas con ella Entonces Yo me sentía Sí, yo estaba en las nubes Ya diciendo Yo sé lo que voy a experimentar ¿En serio? Yo ya estaba en las nubes Sí No, necesitaba otra cosa Escúchame ¿Y los parientes Cómo van? Cómo las dos familias La tuya por ejemplo ¿Cómo toman nuestra relación? No, mi familia la adora Mis hermanas la adoran ¿Fue de siempre? Vos dijiste Siempre soy lesbiana A los 18 años Bueno, al principio Le costó mucho a mi mamá Le costó mucho asumirlo Como siempre Hay que decirle Mira Pero no le mando eso de terapia Esas cosas No, no, no Se enojó mucho Porque era la hija mayor La que esperaba Son varios hermanos Sus nietos de parte mía Entonces Era yo la más mimada Y yo creo que le pasó por ahí Le costó mucho Pero O sea Nunca sufrí Ningún rechazo Con parejas anteriores A ella la aman Mis hermanas Acá han venido chicas Que las han echado De las casas Por ejemplo Bueno La primera relación De mi mamá Es Acá esto no Pero Le duró días Y me mandó a buscar Y era Las dos estábamos muertas Y no nos veíamos Claro Y creo que entendió Que era más importante Mi felicidad Y aparte que vio Y compartió Después mi pareja Qué bueno Me vio como era yo Y o sea No era nada extraño Simplemente que elegía Estar con alguien Pero tal cual Del mismo sexo Del mismo sexo Y vos Y tu familia O vos sos más chica Sí Y no A mi mamá Le costó Obviamente Pero bueno Si bien yo veía Que ella estaba angustiada Que no le gustara Que saliera de noche Porque sabía A qué lugares iba a ir Con qué gente iba a estar Bueno Yo también me puse una coraza Y dije bueno Va a tener que estar mal un tiempo Hasta que se acostumbre Hasta que me vea feliz ¿Cuántos años tenías Cuando le dijiste? Y cuando se enteró 18 A las dos iguales Sí Claro 18 años Si en 10 años Yo veo que la verdad Que sigue mal Ahí volvemos a hablar Vamos a ver Bueno vamos un poquito Un corte Y en un momento También vamos a meternos En la especialidad de la casa Ay mamá Apaga la rara Que es maravilloso Solo dejate llevar Mirá que bueno Bárbaro para hacer Bueno vamos Que nos quedan Unos minutitos nomás Hablar un poco De la especialidad De la casa Que va a ser buenísimo Y hablemos un poquito Que estábamos hablando Recién en el corte De los novios Claro los hombres El miembro viril Claro que aparecieron ahí El miembro viril No fue ni usado Ni tocado Ni nada Pero fue Iba un novio En los dos casos Si entraba a mi casa Y todo Entraba a tu casa Como el noviecito Desde la adolescencia Si 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 Esto era que 16 años 14 años 15 Entraba 16 Entraba a casa Todo el mundo Besos si Mi mamá ya me había casada Tu mamá igual Debe ser divina Si Adoraba a la otra Después ella también la adora No es que tiene tanto problema No para nada No fue para nada Conflictivo Yo escuchaba casos Acá de chicas que venían Porque eso te hace vivir También las cosas De otra manera Y la vida mucho mejor Mucho más placentera Todavía que cuesta A veces Viste Enfrentar todas las cosas Realmente tener El valor De decir Bueno acá está Esta es mi sexualidad Estas mis ganas De vivir así Las cosas Tenés los padres Que los querés Que no querés Que viste Que se arme todo un quilombo Por eso a veces Te la hacen más fácil O te la hacen más difícil Claro En el caso de las dos Se los hicieron bastante fácil Sí Sí Y novios En los tuyos Tuviste un novio Estuve noviecito De secundaria Y después tuve un noviecito Ya cuando tenía 18 años Ya sintiendo cosas Por la primer mujer Muy fuerte Y yo decía No Obviamente uno empieza a pensar Estoy loca No puedo decir ¿Y qué me da como asco Tocar la piel? No 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 Cambio Claro Sapi Yo me estaba limpiando la baba Y ella se iba a sapi Sí Pero las de carne Te debería asco Porque Ah No Bueno Vamos a juguetes Ah Sapi Juguete Pero vamos a meternos directamente Me gustó eso Mamá para la radio suena también No No Qué coche Mamá ya escúchame Ya sabe Y la Hay Entonces hay incorporación de juguetes Tenemos la valijita de los juguetes Sí Pero a modo de De aditamento Sí No era fijo Sino un suplemento Suplemento Y tienen varios Tienes varias ocasiones Sí Tienen varios Tienen varias cosas así No 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 Una 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 Claro Gracias a mi hermana Que nos hizo el contacto Lo cambiamos Vamos a ver si en los lunes En sexto sentido Traen algo para regalar Claro Para que se lleven ¿No? No Nada que sea con huevo Nada que sea una cosa Más un artefacto Sí Un brujo Un brujo No 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 Claro Pero Mira que Ah chica Yo quiero Yo me lo compre yo A mi hermana Mi hermana me hizo el contacto Con una amiga Que vende Estas cosas Claro Un día Echaron en la cama Así Y empezaron a poner Todos los productos Claro Mirá que bien Que mal Y cuando Nos dieron Dieron todos los productos Arriba de la cama Y bueno Elijan No Y claro La quería que elegiera yo Va No sé Sí Vos Sí Bueno Por eso Para decir ahí Claro Ah vos no No Ah Mirá Vos te lo pones Y ella lo re Ay me encanta este bomba Me encanta Más Más Y te lo pones Te lo probaste A ver que quedaba viello No No Ella no Te lo probás vos Ella no Y No claro Te lo pones Yo pensé que se lo ponía a ella Está con un cuadro de palabras Y Y te lo pones Te lo medís primero Te queda perfecto Sí Bárbaro No se te va muy arriba Me vas acomodando igual Un poquito Cuidá cómoda Que se fue muy arriba Quiero uno Quiero uno Depende Yo calculo que depende La pose que hagamos La posición Lo puedes usar solo Tranquila No tienes que estar con la manito Y no por eso Escúchame ¿Lo usan siempre o no? No Cada tanto En ocasiones Cuando tienen ganas Sí Y después Entonces la especialidad Es especialidad Es sin el Sin el aparato Sí Sí No es tan especial Es que eso no sé Bueno pero alguna Debe haber Lo que pasa es que no nos limitamos Nada más que ni al sexo oral Ni a la penetración O sea Ni tijeretas sí 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 Acostado o sentada Porque nos enseñaron Hacemos de todo O sea utilizamos Por ahí la especialidad Utilizamos la cama El piso Los espacios Los espacios Eso está bueno Mira me apoyó Como una pierna en la pared acá No 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 tienes De espalda contra la pared Eso está bueno Probaron el Pero ahí va a cocinar el cinturón Estoy sobreexcitada No me saca del cinturón Ahora no la saca del cinturón Hasta las 7 Pero de espalda contra la pared Dijo Como Ella de espalda Y yo atrás de ella De boca contra la pared Mejor dicho Claro Claro Y ella como Atrás Son frustration Está bueno Probaron en Tienen balcón En el departamento Probaron en el balcón Algo tipo Ya en 33 No lo probamos Si En el otro departamento Ah si Y pero en el balcón Pero de noche De día Medio exhibicionistas No 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 Las dos desnudas En el balcón Mira que Yo vecina Me muero de alegría Alegría Escucharon en el séptimo Pero si Cocina Comedor A veces no tienen los anteojos También Porque desafortunadamente Nos apoyamos Ponte la mesa Ah son locas Son locas Está bueno Pero eso es pasión Si Está bueno Y tener un hijo Pensaron No Nunca No Por ahora no No Es un tema Pero viste que hay gente Que lo tiene también Y dice bueno Las ganas están creo Lo que pasa es que también Pero para toda mujer Están las ganas Por eso Por ahora Pero ahora digo Están más en una situación De disfrutar Las dos Esta pareja Que recién Pero digo Tal vez dentro de Siete años Cinco años Viste Lo que pasa es que también Depende de la situación Económica de uno Tener un hijo Y estar todo el día Trabajando Nosotros estamos Diez horas afuera Y olvidate de estar Contra la pared En la cocina Bueno Pero ya para esa altura También te pudiste mudar Tal vez conseguiste una cosa Sí Una niñez Mucha Mucha Es verdad Hay plata Hay que necesitar plata También Yo si cinco hijos Necesito no trabajar Claro Disfrutarlo Y tenerlo Y algo que nos quieran contar Algo más íntimo De la vida Que lo lleve a algo No sé Que quieran contar Alguna cosa a ustedes ¿No? ¿Qué de qué, Marta, por ejemplo? ¿Qué quieres saber? No, quiero saber De la vida cotidiana Que hacen Como nos contaban al principio Cuando venían del trabajo Que ella te va a buscar Con el auto Con todas esas cosas Esa cosa de unión ¿Son muy pegadas? Sí, sí Ella es mucho más pegada Que yo por ahí Ya sabemos Un año Después de un mes Me pegó a la manzalilla Con el cinturón por honguero Pero después no me pegó tanto Tenemos etapas Los primeros meses Estábamos bastante separadas Cada una hacía su vida Después Ya empezamos a hacer Una unión un poco más fuerte Ahora también Yo andré a la facultad Y ella con sus clases de padel Y sus otras actividades Es como que bueno Se ven a la noche Igual tienen amigos en común Sí, tienen amigos en común Está bueno El grupo es común en común Sí, los amigos en común Sí Qué bueno Bueno, chicas La verdad que buenísimo Historias felices Venían con una historia feliz Porque nos venían unas bellas Sí, venían Últimamente estaban viniendo Algunas Muy interesantes Y no trajeron torta Muy interesantes Por lo que me dijeron Los chicos de producción No, la anterior, perdón Trajo una torta Que hizo ella repostera Sí, sí Y una habían traído también Con galletitas y todo Sí, pero bueno Hay un par de ratitas Que no trajeron Las queremos igual Pero no trajeron Pero venían con unos temas Bastante heavy Esto fue un buen Unes feliz No trajeron tanto Buenísimo Bueno, chicas La negra está con mini Está con mini Con Pluto Con todos Está disfrutando Allá Vamos a ver cómo viene Va a volver Así que cualquier cosa Del grupo Después vamos a tener Un recono de todas las chicas Que pasaron Realmente desde que empezamos Y un día van a venir Van a venir a verla Un placer Bueno, gracias Están muy felices Bueno, nos vemos Y nos vemos mañana Nos despedimos Mañana seguimos acá Con Carlos Barragán Y veremos qué sale Sí Chao